hola qué tal soy antonio baeso hoy os traigo un nuevo vídeo de soldadura si montar en moto poco la verdad ya me gustaría poder hacerlo más pero soldar bueno pues es época de reparar cosas y seguir aprendiendo hoy una pieza curiosa no siempre son piezas de motos piezas de coches cárteres llantas bueno yo que sé cualquier cosa hoy una ornamentación de un mueble clásico rústico y que bueno la persona que me ha traído me ha dicho que a ver si se lo podía reparar y aquí está solucionado a falta de darle la rebaja final para dejarlo porque se note lo menos posible la soldadura pero esto me ha dicho la persona que él tiene sus limas y demás y lo va a hacer así que bueno me he quedado en el proceso de soldar lo que venía partido y os dejo un poco este pequeño vídeo para que veáis el proceso que he llevado este esta pieza de aluminio de fundición siempre complicado por la cantidad de impurezas que suele traer y difícil de soldar pero solucionado adelante vídeo a ver qué os parece y bien aquí tenemos esta pieza como digo de aluminio de fundición normalmente poroso y sucio difícil de soldar siempre y además en este caso se puede ver que como ocurre en otras tantas veces pues esta pieza haya sido atacada y a otro otro soldador pues ha intentado repararla de ahí esos pegotes que veis y esos rebajes que no hacen sino dificultar ahora la labor de reconstrucción porque no sabe una posición correcta cuando reparte una pieza normalmente la puede volver a colocar y se quedan las en las hendiduras tal cual se partió no es este el caso así que bueno es una será una dificultad más como todo el proceso cualquier proceso de soldadura y más si es de aluminio en este caso aunque sea de fundición pues comienza con la limpieza no he rebajado nada de lo que hay ahí porque según me ha dicho el dueño pues la distancia tal como está ahora mismo si los unes es exactamente la que tiene que tener y esa es la mayor dificultad bueno pues aquí como podéis ver ya he conseguido darle un punto me ha costado bastante rato darle un punto para que se quede sujeto en la posición exacta que tiene que ir en cuanto al ángulo y planicidad con respecto a la otra pieza que se está soblando y a partir de ahí ahora ya con mucho cuidado puedo empezar a crecer a hacer a puntear en otros sitios sujetarlo poco a poco e ir recreciendo aquí veis que estoy con un sol corriente con alterna en dos tiempos y sin pulsado ninguno a 126 amperios bueno pues aquí ya voy he ido ya punteando sujetando una esquina otra 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 y ya voy rellenando por la parte de abajo porque les faltaba material y luego a la hora de rebajarlo he preferido meterle ir metiéndole capas para que luego se pueda rebajar si es que así quiere el dueño y que se quede pues lo más plano posible y lo más original en cuanto a la forma con la que quede aquí bueno me pongo a puntear el otro el otro lado con utilizando baja frecuencia con unos 80 hercios porque porque necesito necesito que funda no en un punto determinado del del arco de la pieza o del charco sino que extienda un poco más la acción para seguir uniendo esas dos piezas y seguir recreciendo en este caso porque todavía también había falta de material por el otro lado como digo hay que ir poquito a poco y son muchos los inicios y paradas que hay que hacer en este trabajo porque lógicamente el material las dos piezas que se estaban uniendo pues no no tenían no tenían una superficie plana y una superficie homogénea sino que al revés pues tenían estaban recortadas de haber sido de haber sido rebajadas con un con algún tipo de utensilio y además ha intentado se ha intentado soldar con lo cual había esos pegotes ahí de aluminio que quedaban por ahí suelto bueno pues aquí también voy recreciendo por la parte de arriba y ya va quedando va tomando forma y va cogiendo mucha fuerza así que un poquito más por arriba por abajo ya sin aportación con soldadura y con y con poniendo la máquina para que tenga una gran limpieza en el en el charco o acción de limpieza en el aluminio y voy con he conseguido pues bueno suavizar todo el aluminio que le he puesto que bueno ahora mismo tiene de más para darle fuerza a la pieza pero sobre todo porque seguramente al ser una pieza ornamental y estética pues su dueño pues como me dijo va luego con las con las con limas y demás va a ir rebajando bueno pues esta pieza de fundición de aluminio resuelta gracias por estar ahí